hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy nos encontramos aquí en las paradisíacas de Belice estamos en Cayo Caulker y hoy les voy a enseñar este lindo lugar este lindo calle vamos a ver que se puede hacer actividades vamos a ver comida vamos a ver hospedajes así que este es un vídeo muy informativo de este lugar pues ustedes andan planeando un viaje a los Cayos de Belice vamos a ir a conocer todo lo que se puede hacer así que quédense porque empezamos bueno amigos como una de las actividades que pueden hacer aquí en Cayo Caulker es un tour de pesca nosotros vamos a seguir un tour de pesca ahorita de mediodía nos están saliendo de 90 dólares estadounidenses entonces ahorita les voy a explicar cómo es la cómo es el tour y todo ahí hay ya las cañas para pescado para que nos echaran agua estamos a ir a un lugar de pesca ahí están preparando de la carnava para ver que pescamos bueno aquí andamos ya pescando, andamos esperando que agarre alguno vamos a ver si logramos agarrar más de alguno pedido bueno ahorita vamos a agarrar uno vean cómo agarramos y estamos a que caiga el tigurón blanco vayan aquí ahora vamos a primero que se llama Fargo de cola maría ahí ya pesaron el primero del día bueno ahí está la segunda pesca del día bueno vean aquí tengo nuestra primera pesca dale 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 no te muevas dale mejor lo tiro, mejor lo tiro no hombre dale no a ver yo si agárralo, agárralo bueno ahí ya nos están haciendo las rutitas que incluye el tour y no tiene una ya hay agua pura yo le quiero traer cerveza o algo así ya es aparte dejémosle una segunda oportunidad dejalo ir listo vean ahorita agarramos este de alibra este es como de alibra está bien grande este si está bueno para la cena vean lo viste mira vean estos randes que tenemos este es el randes que tenemos vean la otra no la pescaré no la pescaré vean vean Vamos a quitarlos de... Ah, viene hombre. ¡Ay! ¡Dura! Nos dejó buscando a Nemo y nos vinieron a visitar ahorita. Hasta trucos hizo. Ana, mira, toman los fotos ahí. Bueno amigos, entonces terminamos lo que es el tour de pesca. La verdad que estuvo muy bonito y la verdad que depende mucho de la suerte si ustedes van a agarrar o no pescados. Nada, eso no se los puedo asegurar. Pero está bonito para que lo vayan a probar. Después nos llevaban a ver unos peces enormes y... y billón paradas como en unos tres o cuatro lugares para pescar en diferentes puntos. Alimentamos pelícanos. Ahí están los videos. Al final del tour este, si ustedes quieren comer los pescados, se los pueden llevar. O si ustedes... o ahí se los pueden cocinar si ustedes quieren. Si les gusta el pescado. O sea, si no, lo pueden hacer solo como una actividad normal y... si los pescan, se los pueden liberar o se los pueden regalar a alguien. Pero ahí está la actividad, está bonita y creo que sí vale un poquito la pena, porque sí, es una muy buena actividad. vean Vean, ahí tenemos aquí a lo que se conoce como Iguana Rev, a ver lo que es un bonito atardecer y vean aquí tienen unas mantarrayas enormes, vean qué bonitas están. Vean por acá hay otra. las mantarrayas. Vean por allá hay más mantarrayas. Vean las mantarrayas que bonitas. Vean las mantarrayas que bonitas. Vean los peces. Vean aquí hay mantarrayas. Vean qué bonito el atardecer por acá. Vean qué enormes. Son dos. y no es como que estén encerradas, porque ellas están en su hábitat. Aquí en la tabaca es el mar y no sé por qué vienen acá. Creo que la gente les da comida. Vean ahorita estamos aquí en Iguana Rev, andamos viendo caballitos de mar. Seguramente voy a poner el video con el celular porque con la cámara no sé, no puedo hacer zoom. Pero con el celular... ¡Ay, vean la tabaca! ¿Me ve? Mi de colores. Entonces vamos a... Aquí tienen como el área de de caballitos del mar. Qué chileros porque los están como protegiendo. Bueno amigos, ahorita me encontramos aquí en lo que es como una agencia que te ofrece un tour de buceo de snorkel. Es un full time de snorkel. Entonces se empieza desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces hay varias agencias que lo ofrecen acá. El precio es de 90 dólares americanos. Es el tour más recomendable que ustedes recomiendo si vienen por acá. Vean básicamente consiste en 5 snorkel. Van a colchand. Van a ver los tiburones. Van a North Channel. Azun. Cape Red. Y a Coral Garden. Entonces este... Este es como el tour. También hay de mediodía. Que cuesta este 65 dólares beliseños. 65 dólares americanos. O 50 dólares americanos. También están de mediodía. Que es este... Lo hacen de 8 a 12. Y de 1 a 4 o a 5. Entonces ahorita les voy a enseñar esta experiencia. Para que ustedes vean como es. Y eso es lo que les recomiendo. Si vienen a venirse. O tienen que hacer sí o sí. Acá yo cae. Me han hecho la... Agencia donde estamos haciendo. Anwar Tour. Snorkel Show. Y ahí están el número de WhatsApp. El número de contacto. Este es el día del tour que ofrecen. Entonces en la isla hay como que... Así se entregará como unas 20 o 25. Agencias de esta. Yo creo que lo que les recomiendo. Es que lo hagan con alguna que esté establecida en algún lado. No lo compren acá ni nada. Pues porque no. Se lo van a estafar. Agencias de ustedes lo comen con alguna que ya está acá. Y lo pueden... Este... Pueden reclamar y todo. Por cualquier cosa. No. 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 Bueno vean, acá estamos haciendo lo que es el almuerzo, ya nadamos con los tiburones y ya hicimos snorkel de 45 minutos en la reserva de Horcha Vean este almuerzo que nos llevan de res albis con pollo, es arroz, pollo, fideos y si ustedes quieren hamburguesa, es hamburguesa con res encargada de pepino y de chuga Aquí estamos en una bolsa toritas que llevamos como a mitad del pollo Bueno vean, aquí nos trajeron la fruta ya, estamos ahorita en la tercera parada que se llama Jardín del Coral Ya entramos unos 40 minutos para hacer snorkel Y esta es una cuestión de snorkel para los americanos ¿Sabes sobre tu ruta? ¡Suscríbete al canal! Estamos esperando que salga Jardín del Panatis Este es el último parada que hace en la Jardín del Coral ¿Hay Jardín del Panatis? ¿Ahora sí no? bueno vean estas son como este si ustedes les gusta bucear son como como este centros de buceo todos están que están haciendo 25 dólares pero como que si es algo complicado porque ya llevo como dos días entonces aquí y como que en la zona hay mucha gente entonces no se ha podido ir a bucear voy a ver si encuentro otra para mostrar la experiencia vean aquí están los precios de lo que es el buceo el local incluye dos tanques y son 240 beliseños y este que queda uno de los mejores que es al brujol son 680 beliseños ese lo hacen este se van a hacer el martes me dicen entonces podría ser esos son los precios por si andan interesados y andan por acá bueno amigos entonces éste es una de las actividades que ustedes pueden hacer tienen a belise pueden venir a bucear si ya están certificados verdad ahora si no están certificados podrían hacer la certificación pero si no se lo recomiendo porque es algo cara la certificación el buceo también es algo caro pero seguramente vale la pena yo creo que no se va a poder buscar aquí porque como que hay que llegar a un mínimo verdad de una o dos personas entonces por lo regular no se ahorita no hay tanto turismo por acá porque es este es el miércoles de semana santa entonces ya el miércoles seguramente hasta el tiempo pero entonces por si ustedes andan por acá les dejo los precios y quieren hacer buceo y seguramente vamos a hacer buceo en san pedro que tal vez ya va a haber más gente y seguramente es la pena y seguramente de los lugares más buscados y que más les gustan los gustos para poder experimentar entonces ahí les dejo la recomendación y seguimos bueno amigos como otra actividad que pueden hacer tener en la isla es rentar bicicletas para ir a echarse la vuelta a ir a conocer más ustedes adquiriendo las bicicletas aproximadamente son 10 dólares americanos todo el día o tal como más bien me dije dónde quedan 15 dólares de diseños o sea y nosotros lagramos todo el día por así decirlo pero se regresa a las 6 de la tarde ustedes ustedes venden desde la mañana no tienen que ir a través de la mañanita y la regresan a las 6 de la tarde entonces ahí está la información está muy bueno acá andamos recorriendo las calles en bicicleta una bonita actividad para que lo puedan hacer cuando vengan y así conocen bien todo y quieren echar la vuelta por acá vienen a conocer las calles bien con estas son las calles son como de arena ya es bonito bonito pues eso se pueden dar una de cicletas porque así no se cansan tanto porque si caminando si se van a alcanzar bastante bueno vean como otra actividad que ustedes pueden hacer aquí en la isla es rentar un carrito de golf y pueden venir a echar una vuelta vean cómo está de bonita la playa tranquilamente si ustedes quieren rentar un carrito de golf está a 25 dólares americanos la hora entonces por ahí está la recomendación vale la pena si ustedes quieren echar una vuelta en un carrito pueden hacerlo también vamos a rentar bicicletas mañana que son 10 dólares que es otra opción si ustedes es lo que quieren ahorrar un poquito más vean qué bonita está lo que es acá tienen este vean qué bonito está vean acá tienen como nadie qué bonito está el cortecito con favor como para niños vean qué bonita está la playa aquí en belice vean amigos qué bonita está la playa aquí en belice hoy está como que mucho viento y es de noche pero miren de igual forma a ver si se lo voy a apreciar es ya bastante miren qué bonita está bueno ahorita vamos a ir a un lugar que se llama coco king que está por acá al final de lo que es el canal de calle o cálculo se vienen caminando hasta acá desde el exterior de calle o cálculo y aquí están un perro que los lleva y entonces hay que pagar lo que uno consume allá entonces de aquí vamos a esperar y vamos a ver qué hay de bueno y qué tal está bueno entonces ya estamos aquí esperando el perro que nos va a llevar al coco king a ver qué tal está entonces al parecer north side y coco king es como que lo mismo creo yo vamos a ver qué diferencias también por aquí hay manglares y de por aquí hay este unas como casitas en el agua y una cosa para jugar voleibol north side en esto es lo que conoce como north side entonces es de este lado entonces ahí está la igual tiene como que sus citas tiene como que tú vean está como con su camisa en la blanca y el agua está listo bueno ahorita regresamos de la actividad de coco king y north side es la misma playa en la opinión personal no te lo recomiendo porque como aquí en calle o cálculo todo es como que bonito y paradisíaco allá no hay mucha diferencia y los pechos están como que al doble de caro lo que está aquí en la isla les dejo para acá fotos del menú de comida y fotos del menú de bebidas por si lo quieren ver si ustedes lo quieren hacer este ya es cosa suya pero yo en personal no lo recomiendo hay otras actividades que hacer amigos espero que les haya gustado este vídeo la verdad que es un vídeo muy informativo es un callo muy bonito pero con menos que vengan vean qué bonito tenemos por acá no olviden seguirme en todas mis redes sociales como arroba tony81 y nos vemos en un próximo vídeo